Bueno, acá estamos haciendo un cruce, la obra es la sistematización Cuenca-Mioti y desagüe pluvial de la localidad de Marcos Juárez. Del lado sur hay varios canales que confluyen a dos pasos sobre la ruta nacional número 9, cruzando por el ferrocarril y este, el que está más cerca de Roca, ya está ejecutado por vialidad y el que estamos realizando agarra todo lo que son la cuenca A, B y C de la parte de la zona más rural al este de Marcos Juárez y se cruza por el sector de ruta 9 para confluir al Arroyo de las Tortugas. Usted ve un poco, ¿cuántos días va a llevar esta obra? No, la obra queda terminada hoy, o sea, el paso a la tarde ya va a estar habilitado, se cortó para trabajar más fácil en el día de ahora a las 9 de la mañana, el paso vehicular, pero a la tarde queda habilitada la ruta de nuevo. O sea, toda la ruta de nuevo está cortada entre Roca y Marcos Juárez. El desvío es por, en Roca, Roca autopista para el lado de Marcos Juárez y Marcos Juárez en la circunvalación para el lado de Roca. ¿Y en el día está terminado? En el día va a estar terminado, puede ser que falte la carpeta asfáltica porque estamos gestionando asfalto en dos o tres empresas por la zona, pero si no se termina hoy, se termina mañana, pero la habilitación del paso va a ser en el momento. Gracias. 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 Gracias.